Vaya la que ha caído en Liverpool, todo mojado. Chuso, no te vengas abajo, hay que ser positivo. ¿Cómo no me voy a venir abajo, Jordi? Que tenemos nuestro segundo día de pichoneta y mirad lo que se ha liado, que ha llovido aquí. Oye, que chicaragua. Ha llovido más que San Quintín. Cuidado, ve que hay. La demostración. Ahí está. Virgen santa. ¿Cómo ha podido llover tanto? Estoy cabreado. No te enfades. Estoy cabreado. Uy, que me la lío. No te enfades. No te enfades. ¿Qué hacemos, plan B, Jordi? Ahora va por el plan B. Lo primero. Oye, gracias por estar ahí. Podéis comentar el programa con el hashtag LaPichonetaGustav, Pichoneta, LiverpoolCon, lo que vosotros queráis. Todo mojado. Es que está con un… Yo voy aquí, a dejar el cubo. Ven, Chuso, ven, ven, ven. Espera. Nos vamos adentro. Sí. Nos vamos adentro. Montamos el chiringuito y hacemos la pichoneta. ¿Cómo vamos a montar el chiringuito? ¿En cuánto tiempo montamos el chiringuito? Pues yo qué sé. Aparte viene Gustav ya, en lo que dura la cabecera. Venga, vámonos. Míralo, que viene el coche. Que viene Gustav. Venga, vámonos. Gustav, espérate, por favor. Gustav de Bélgica, eh. Que viene desde Bélgica ahora mismo. La valla no hace falta. Ah, no, de Bélgica no, que lleva detallera. Venga, puede. Que se me cae esto. Vamos, Gustav. Vámonos, Gustav. ¡Es una pire n! Gustav. Cabecera. Vámonos. Poner la cabecera ya. Que empezamos, eh. Es la pichoneta. La pichoneta. 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 ¡Vámonos! Y hasta con nosotros, Gustav. Vamos. Aquí we are. Hello. Artistasos. How are you, my friend? Very good. Sit. Sit down here, please. Welcome to the pichoneta inside edition. Our first guest of the pichoneta. Eso, amigo. Nuestro primer invitado de la pichoneta. Bueno. Te damos por todo lo alto. Es que ya sabéis cómo está lloviendo Liverpool. Hoy es el día nacional de Rue Lorenzo en esta ciudad. Y, cómo no, tiene que llover. The rain. The rain. The rain. Gustav, we are very happy to have you here. Okay. I'm happy to be here. You're happy to be here? I'm happy to be here. Did someone obligate you, force you to come? No, no, no. Or they told you pichoneta and you said... Take your micro. I just said where and when. O sea, que es que la pichoneta está siendo muy famosa y muy conocida. Pichoneta is becoming very famous, this TV show in Liverpool right now. Okay. All the artists want to be here, but not everyone can come. Oh. That would be the most talented from Eurovision. Aparte, es súper importante. It's an honor. Thank you. Gustav es el representante de Bélgica, va a actuar en la segunda semifinal y recordad que España vota en esa segunda semifinal, así que es muy importante que nos fijemos en todos los detalles y que les demos muchos puntos porque Belgium need 12 points for Spain. Yes, yes, please, Spain, please, Spain. Let's go. Number five, please vote number five. Oye, vamos a ver unas pequeñas imágenes del videoclip de Gustav Because of You. Vamos a verlo en pantalla porque la verdad es que es precioso. Ahí está. Oh, bogey. Sirviendo, sirviendo. Let's go. I'm going crazy. So, here we are. I know. You know, we have the translation in Spanish. Y si tú tienes problemas, tira pa'lante, tira pa'lante. How is the thing with the hands, the bogey? Do you know how to do it? Well, no, we brought... Is it bogey? It's fogging, yes, yes, yes. Ah, bogey. Fogging. Ballroom culture. They do like this? Yes, yes, yes. But I have, yes, exactly. But I will not do it because, you know, if I would do that, I would break a hip on stage. So, we're not going to do it. But I brought a beautiful dancer called Pussy, who is from ballroom culture. Pussy? Yes, yes, that's her name. But wait one second. Yes. Pussy is what I think it is. Yes, it is. It truly is. But someone named his daughter Pussy? No, 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 someone chose her name as a performer. Ah, okay. Yes. I was very... No, 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 no. I don't think there was a mom involved in this process. Vamos a contar lo que está diciendo. Están hablando del bogey, que es el estilo que se baila encima del escenario. Y está diciendo, Chuso, si lo baila... Y él dice que si lo baila se va a romper, vamos, en mil pedazos. Pero que tiene un cuerpo de baile que se llama Pussy. Eso no lo voy a traducir. Bueno, que se han puesto ellas mismas las Pussy. Pussy es coño de toda la vida. Ya, el Parrush de toda la vida. Entonces, que no, que él bailar no. Él suelo cantar. Okay. You wear a hat in all the shows. Yes. You prefer your thing for dress? Yeah, I think for me, it started out because I had a lot of bad hair days, you know, bad hair. And we had to go from airports to a gig. And I was like, if I take a hat with me, it's easy. I put it on there. You would always look. And then it became an obsession. Now I have like over 50 hats in my house. Really? And how do you do... ¿Cómo hace para viajar con ellos? Porque se les chafarán. How do you do to travel with them? Because with the luggage and everything. I know, yeah, yeah, I know. Well, there is a way, there is a way. You use vacuum. Yes, you put vacuum. You put all your socks and all your underwear around it. No way. Y se pone toda la ropa interior y todos los calcetines y no sé qué para que eso haga y se enganche. Que por cierto, nos ha dicho que a veces tiene días malos de pelo, que tenemos todos ese día malo que te levanta y dices, ay, yo, ¿qué voy a hacer? Y que se acostumbra a utilizar un sombrero y joder, y cara, how many hats you have? Fifty. Fifty. 50 sombreros tiene. Imagínate. Okay. One minute. It's possible you have now 51. Favorite one. Yes, I do. No, no, no. Ah. 51. Now you will have 51. Ah, 51. Okay. One more. Porque en Liverpool Calling os queremos animar para que apoyéis a vuestros artistas en las semifinales y en la final. You want the people to support you. You know. Dress like you. Yes. That's right. I would love that. Se viene cosplay, Chusso. Se vienen cositas. Jordi nos va a hacer su cosplay porque vamos a hacer un cosplay diario. So we want everyone in Liverpool to try and make this to support you. Yes. Oh, let's go. Yes. Boogie, boogie. Esto es bien sencillo. Tienes que coger un sombrero, el de playa, ese tipo de publicidad, le quitas todo o lo pintas de blanco en un cartón pluma, cortas una cosa así, lo pegas y entonces ya tienes tu sombrero. You're lovely. I love it. You look very good. But I have another thing. Tengo una cosita más. Because if you have a sunny day. Yes. Un momentito. Oh, my God. You can bring a beautiful. This is amazing. It's beautiful. It's for sunny days. Well, if I get sick on Thursday, you can replace me with this hat. No, you don't say that. You can't get sick. It's all right. I know. It's all right. It just looks so good. No, you don't want to make me crazy. Oh, wow. I know where we are. Yes. Bravo. Okay, okay, okay. Perfect, perfect. You love it? I love it. Okay, pues venga, todo el público, oye, si queréis apoyar a Gustav en las semifinales y en la final, que seguro que se va a meter dentro, podéis hacer este cosplay fantástico. Okay. Amazing. Thank you. Gustav, my director is saying that you are super famous in Belgium because you were before in a band with a group, sorry, called Hercules and Love Affair. Exactly. Oh, lovely. And you're very iconic. That group is very iconic. Yes, it's a queer collective that's been working for a long time and I was part of that band for six years, so I was performing with them, writing songs with them and I was part of the front singers of Hercules for six years, toured with them all over the world, a lot in Spain, yeah, it was really, yeah, really lovely. Es que lo que está comentando es que, claro, antes de llegar al mundo de Eurovisión y todo esto, lo que no sabíamos y hemos investigado que él formó parte de Hercules Love Affair, que es un grupo que a nosotros nos encanta, que tiene un temazo que se llama Blind, que es locura, locura máxima, y que estuvo casi seis años ahí, sacando mogollón de hits y bueno, se terminó la aventura. Dicen que fueron a España también a cantar. Sí, hombre. Where in Spain did you tour? In Madrid. In Madrid, Bilbao, we played everywhere. In Murcia as well, yeah, 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 we played in a little thing there, a festival, I forgot the name now. My God, in Murcia. In el Warm Festival. Warm Up. It was somewhere, August, September, I think, is that possible? In Hermosa Fest. Maybe, I'm sorry. Maybe Hermosa Fest. I remember something like this. But yeah, and in Bilbao we played, I bought the Cordobes hats in Bilbao, beautiful Cordobes hat as well. Oh, yeah, so hats is always good in Spain. Yeah. If you go to Spain, you buy hats. And as well, you buy flamencas. Yes, my grandmother had these in her house. Because everyone goes, in the 60s, 70s, my grandparents, they went to Spain for holiday and you bring along a flamenco singer and dancer. And they put it on the cupboard and you see it all the time on Sunday, they're there. But you know, you have a problem in Spain. Now we have a problem in Spain because all this is put in the top of the TV. Yes, exactly. But now with the plasma TV, la flamenca está ahí un poquito, oh, que me caigo, oh, que me caigo. No se puede aguantar. Por favor, fabricantes de flamencas para los turistas. Hacerla más fina. Hacerla con una garra rollo águila para que se agarre ahí el plasma, you know, like a bird. Hang on for dear life. What else? ¿Qué más preguntitas tenemos para gustar? Porque, ojo, ha tenido dos ensayos. You make the first rehearsal. Yes. Okay, cool. Yes. Hay que ver cómo están las cosas. But the second rehearsal. Oh. Your second rehearsal. All the people is, what happened? Todo el mundo diciendo, pero ¿qué pasa con Belgium? You make a change, a little bit change in the stage. Yes. Explain. Has hecho un pequeño cambio. Well, the first rehearsal, you know, we have to find out what's happening and we changed some camera positions and we changed some choreo, we changed a bit of the outfits even. And yeah, I think everything made sense. The second rehearsal, it fell into place. But I think mostly the people I'm on stage with, we're all performers. And because we knew everything is okay now, we can focus on the performance. Then it became magical again. Because then it was, we're like, we're going to slay the stage, basically. So, in the first rehearsal, you were like, colocando las cosas y en el segundo, hicieron un pequeño cambio de ropa, un poquito de cambio de posiciones y como él dice, claro, el primero es para ver todo y el segundo es para empezar a disfrutar de la canción. Enjoy the act. Yes. So, I'm going to ask you, Gustav, you have been in the music industry? Yes. A lot of years. A long time. I'm old. And you had like a little break in it because we read that they were like forcing you not to speak about your sexuality. And that was a little bit like... Disappointment. Disappointment with the music industry. Yes. How did you live that moment? Well, I was very young. I was 18, 19 years old and I really was ambitious. I wanted to be a pop star, you know. And then I worked very hard and it happened. And I won like the national debut, like the Grammy from Belgium. Wow. Which is great. But then they were telling me like, if you want to be successful, you don't talk about your sexuality. Because maybe the girl fans, they won't like you. But it was 20 years ago, you know, it's a different time. Now it's fine, yeah. But it was hard for me because it was telling me, if you want to be successful, you hide yourself. Don't be real. Don't be yourself. And I was so young and it hurt me and I was like, no, I'm not doing this. And I quit the music business. I kept working as a singer, but as a backing vocalist, producer, writer. But I said to myself, I don't want to be a pop artist anymore. It's not for me. But then, of course, after a while, I got over it. That's very brave as well. Yes. And I'm still proud of the little boy who was like, I don't feel it, so I don't do it. And the good thing now is where I am right now, it's full circle because I'm truly who I am. This song is really about being yourself and being proud of who you are and being surrounded by love. And I'm very proud that I'm here right now because it's really, I can say to the kid 20 years ago, it's all right. You'll make it and you can be yourself. Eso. Eso se merece un picho aplauso. ¡Vamos! ¡Picho aplauso! ¡Picho aplauso! Bueno, me estoy viendo con este gorro de verdad que se parece la mi gala. Lo que ha comentado es que su él de hace 20 años le diría ahora mismo que lo ha conseguido, que tiene que estar en el momento indicado. Y, sobre todo lo que él decía, que ha sido real en todo momento a sí mismo, a su sentimiento. Y cuando le dijeron que no podía expresar su sexualidad de la manera libre que él quería, dijo, yo no estoy hecho para ser en este momento cantante y exponerme a una carrera musical. Así que... Como se suele decir, me quito el sombrero. En España nos dicen... ¿Cómo se dice? Hats off. Hats off es como... Bravo. Tienes muchos fans en España. Y tenemos dos reporteras, Las Davides, dos reporteras, que han recorrido las calles de España para ver qué opina la gente sobre el tema de Gustav. They're walking for all Spain, asking to the people, you like Gustav, you like this, and we have the report. Oh, wow. Watch this. Oh, my God. Pío, pío, chicas, que nos hemos venido, fíjate, al centro de Madrid, con la Blanqui. Mira qué cara tiene Blanqui hoy. Está encantada, ciertamente. Está rego hoy, Blanquita. Hoy vamos a dar voz al pueblo español, que se lo merece. Estamos aquí, Chuso, estamos aquí, querido Jordi, para que España hable sobre qué país, amiga. Vamos a hablar de Bélgica. Vamos a ser demócratas y vamos a ver qué opinan de tu canción, Gustav, cariño. ¿Estás preparada? Venga. Ay, 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 la primera víctima. La primera víctima. Ay, que viene súper flamenca, además. Ay, ay, ay. Sí. No sabes nada de Eurovisión, ¿no? Venga, pues vamos con Bélgica. ¿No eres nada eurofan? No, la verdad que no. Gustav, prepárate. Odio Eurovisión. Vamos con Nillo. Se está moviendo, eso es buena señal. ¿Qué os parece? ¿Representa a Bélgica? A mí me gusta mucho, ¿eh? Me gusta. Me gusta mucho, sí. Me gusta. Es que Bélgica es una librisora muy internacional. Vilo, es verdad. Bien, ¿no? Animadilla. Me gusta. Muy bonita, buen movimiento, pero no. No. Me quedo con la mía. Un poco Lady Gaga, puede ser. Puede ser. No lo sé, no lo sé. ¿Cómo crees que puede quedar Bélgica? Entre los diez primeros. ¿Puntos finales? De luna a diez, pues un seis. Bueno, un seis, pisa la final. ¿Es que vais a ganar este año? Eso es más difícil. No, pero esta canción. Pero esa canción es muy chula, pero bueno. Está muy chula. A ver, que tengamos suerte. Que tengáis mucha suerte, claro que sí. Sí. ¿Quieres dar dos besos? Me encanta. Ah, sí. Venga. Ay, qué bonito este momento. Ay, qué lindo. Ajusta un beso muy fuerte. Un gros bisou pour vous tous et beaucoup de chance. Mucha suerte. Vamos, Gustafs. Vamos. Gustaf, amor, ¿eh? ¿Cómo ha gustado tu canción aquí? Que se vienen los doce de España. Te hemos conseguido hasta puntos. Pero bueno, como sabemos que tú eres muy fan de una candidatura española a Eurovisión, hemos pensado en regalarte la perla de nuestra insensibilidad. Es que ella simplemente merece nuestro respeto. Vamos a hacer la coro, ven. Tus ojos bandidos robaron con cuentos, la sangre y la vida de mi corazón. Bueno, 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 bueno. Luego hablaremos de este momento. Brown Sugar. Brown Sugar. You know Brown Sugar. Yes, someone in your crew showed me the song. I bought the single. I bought the single of Bandido. I love this song. Los primeros discos que se compró fue la canción. La Azúcar Moreno. I love this song. Okay, later we'll speak about the Azúcar Moreno. ¿Es posible que la Azúcar Moreno es coming for the door? ¿Es posible que la Azúcar Moreno es coming for the door? A ver. Very important. I have to say this now. Estamos buscando a la Melzi. Todo el día. Melzi, Melzi. Okay, Melzi. Gustav, you know, my friend, that Melzi and Spice Girls are in Liverpool. Melzi and Spice Girls? No, no. Melzi and the Spice Girls. Okay. They are in Liverpool. Okay, wow. They arrived yesterday. Oh, my God. And they are saying as well, Elton John. No. No, no. Hey, my friend. This is serious. Okay. So, we are in this program. We are all day trying to search for Melzi. Of course. I understand. Not the Spice Girls. We only like Melzi. Just Melzi. Just Melzi. You're sporty. Yes, a sporty one. Like us. Yes, yes. Exactly. I'm so sporty. It's like a escape room. We need to find Melzi. We have to find Melzi. If you see Melzi in the street, please call us. Of course. Deal. I'm on it. I'm on it. I will be looking everywhere. Phone, contact, whatever you have. I'll just take her and bring her here. Okay. And you see. I say, come to Crowne Plaza. And someone very, very difficult, uno muy difícil, is Elton John. Y dale. Elton John, they say, bajo tierra, under the ground. Okay. No one knows where it is Elton John. So we do this. Elton, Elton. Elton, Elton. Elton. Él es coach vocal. Él da clases. We saw your moment in the April, say bye bye. Oh, my students. Todo su clase cantándole because of you. Muy bonito. Very beautiful. Yes. Pero tú como coach vocal, como vocal coach, what do you think about Blanca Paloma? The voice of Blanca Paloma. Do you think it's the best voice? I won't drop the mic. Boom. It's angelical. It's angelical, no? It's like. And also, technically, it's very, very hard. All those movements. I do it the same as her. Oh, really? These movements are so hard for the voice. You sing very well, by the way. Thank you very much, Gustav. If she gets sick, I will put a black hair and I can sing for her. Both of you. I have two already. Great. Bueno, dice que creo que las notas de Blanca Paloma son muy complejas. Hard with notes. Yes, and also, she has, we call it emotive singing, which means you just, when you sing, emotion goes to the audience and energy is felt. She has this power. And that's difficult to do it. Oh, and I've seen her in Barcelona, Madrid, and you, I, the singers as well, we were all mesmerized because it's almost hypnotic the way she moves you with her voice. She's an incredible talent. You should be very proud as Spanish people. Yeah, we are. Who has listened to the Europarties, of course, and everyone was all hallucinating. Okay, Blanca Paloma, the best voice. The second, yours. Good. Okay, and the third, another voice in this Eurovision, another voice in this Eurovision that calls us the attention. I have to say, because when I saw her live, I'll say Madrid and Barcelona, Mimica from Portugal. Mimica. She's an incredible vocalist. And it's someone like, like Blanca Paloma, you have to see them live. And I think with Eurovision that's a great thing when you perform and when you do the, your final, semi-final, sometimes things change just because you feel the energy of the singer on the stage of the night of the performance. And Mimica is one of those singers for me. And someone that you say, no way? I can't do that. Let's go. But you know, you have in your head someone, for sure. No. No. That you say, eso es cuadro. No le haces en un compromiso. Pobre chico, no quiere. We want salseo. I know, I know, I know. We want salseo. I'll come back after Eurovision. I'll give you all the dirt down. Pichoneta after Eurovision. Okay. Bueno, lo que ha dicho Mimica, que claro, que también la ha visto actuar en las pre-parties y que tiene un bozarron y sobre todo con todo el baile, con todo ahí, todo lo que monta. Bueno, in the Pichoneta, en la Pichoneta tenemos a una vocal coach. We have a vocal coach. She name is Vocalissima. She comes from Argentina. Okay. Yeah, he's very fan of Eurovision. He's muy fan de Eurovision. He's a professional vocal coach. Am I? And he make a little bit Belgium, Gustav, vocal coach, video. Oh, okay, exciting. Hola, Jordi Chuzo. Qué alegría estar con ustedes el día de hoy y más alegre aún porque tienen a Y Gustav. Hola, Gustav, tu canción es una de mis preferidas de este año en el certamen por su mensaje, por su música y por tu voz. Empezamos hablando de la música. La música de esta canción es una música electrónica con un subgénero house. Que tiene ciertos intervalos en algún momento de la canción de piano que hacen que baje a la parte del puente y al momento del coro tenga una energía descomunal acompañada de esta letra que es un himno al amor propio aceptar las caídas levantarnos y seguir adelante. cantada por la voz de Gustav que es un tenor espectacular que tiene una voz de zona media sumamente clara fuerte y que al final de la canción hace un sostenido de cabeza magnífico. Pero no solo eso viene acompañado además de sus coristas que le dan este estilo un poco más gospel a la canción llevándola a unos lugares un poquito más profundos con sus armonías con el contraste que generan con la voz de Gustav una maravilla. Sería una fantasía total e increíble ver una colaboración de Gustav con Lali acá en Argentina estoy segura que lo vas a hacer increíble te mando un beso grande Gustav y a Jordi Achuzo les mando un abrazote y nos vemos en la próxima adiós. Gracias vocalísima thank you ¿Sabes que este año Sudamérica está votando también? Sí el resto de los votos All the world and she said you can make a cover a featuring with Lali Exposito you know Lali Exposito is a big huge star in Argentina she said you can make a featuring wow that would be lovely I'm on it ok great let's do it you can find me Spotify Lali Exposito vocalísima was speaking about all these techniques with the voice and we want here to make you a little test with some vocals from Spanish singers that we have that we're going to show you right now so that you can tell us what's your impression of this ok vamos a hacer unos pequeños videos para que reaccione a estos agudos high speeds iconic high speeds from Spain ok iconic ok ok so first of all it's Camilo Sexto Camilo Sexto Camilo Sexto ok he's iconic ok do you know Camilo Sexto no he's dead right now ok he brings to Spain Jesus Christ superstar the musical Jesus Christ superstar so it's musical more vibrant yeah 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 ok so as a vocal you have to tell you what I think ok this is a life this is a life Weber you know say I have goosebumps and his technique is amazing because he uses we call it vocal effects like the these kind of things he uses it but in a very flexible way because he goes from it's very hard to do that and it's and it's very we call it suplesse it means it's very easy for him to do it and he's very charismatic I can understand when I see this I understand our next video Camilo al cielo al cielo Camilo que le lo más grande and now another cielo Tony Molina Tony Molina Antonio Molina Tony Molina he has a very high speed and very long ok like very two minutes I've got Spanish history I love this that's a guy yeah wow he's an angel I have goosebumps again but it's possible you know in two minutes this is real he used to take like two minutes like this like this that's insane I'm full of goosebumps again but and it's a so it's 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 very female and it's so light it's hard I can do it I can't do that if to have a lot the rough support is very important plus and the light and he uses a lot we call it twang like he like this he goes to this but it's a hard technique it's it's very that's that's like extraterrestrial that's not human it's like unique no like not everyone can do it no oh my god and in this video en este video es un niño 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 Antonio Molina un icono español como arriba con Antonio Molina como nuestra siguiente nuestro siguiente video que es Sharon que ella fue participante del Benidorm Fest Sharon I love Sharon from Benidorm Fest I text with her on Instagram I met her in Madrid and I was like this oh my god I love you so much I love her really really I saw this it was incredible Benidorm Fest yeah I love Sharon you have no idea shut up come on now oh mira vamos esa Sharon what do you think about Sharon I love Sharon I love and for me of course I'm a RuPaul's Drag Race fan so I watched RuPaul's Drag Race España and for me what I love I love that she won because she is someone who has you can tell she has experience she has been working for a long time and she is not only an amazing drag queen but also an amazing singer and they are both separate things to me she is not just a drag queen who sings she is a drag queen and she is a singer an art an artist complete artist and when I met her she was so gracious she said she had some vocal problems but she sang amazing so that's a professional right there no that's it I can talk about it for hours so I can stop he is a very fan de RuPaul's Drag Race que vio la victoria de Sharon que ya la había visto por la tele y que cuando la vio en el veridor face y lo ha podido coincidir en alguna europarty que ha estado por ahí pues claro que ha alucinado y que lo más importante que ella es una drag queen y que es una cantante y que las dos cosas juntas eso es para Artista 360 el siguiente video que viene ahora que es la Whitney Houston española así la llaman now is a video the Whitney Spanish Whitney Houston oh my god so you have to tell us if she can improve if she wait my director is saying something what do you say Irene is Spanish wanna be wanna ay 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 ok ok oh bless her oh bless her oh my god why do you do this to me she's Belen Esteban she's horse she has a tired voice yeah she's I don't know a good date what do you think about this interpretation no I think she really has this is someone obviously who has who has a she has a cold she has a horse voice yeah you are being being very nice no no I because she you can be honest no when she was talking I already heard her voice is horse I think she has a bad day I'm not gonna judge someone on a bad day I think she sings like shit she's not a single but she has a good gazpacho she has a gazpacho she does a good gazpacho ok great I love gazpacho el sabore del Esteban por toda España y patatas fritas always good ok oye you have a good time with us I have a great time we could do this all day can I come again yeah well oye yesterday was the opening yesterday was the turkish carpet explain us call tell us what you feel in this fashion moment it was great and it really became real now it was like the competition starts you know because you're doing rehearsals and you're on stage but now it feels like it started and it was lovely because people are the town is nice Liverpool are so nice the people are nice and it was just great to kind of go through the whole turkish carpet I could bring my singers with me my dancers with me and it was nice to have a proper like red carpet moment where we could all we could like pose and do our thing and you were slaying the turkish carpet thank you thank you thank you para él el momento ayer de la alfombra fue esto empieza ya ya es real lo que está pasando y estaba con sus singers con las pussy detrás ahí a tope a tope y que hubo un momento como de empoderamiento es decir aquí estamos señores que venimos a ganar y hubo una fiesta después que nadie vio party es verdad please I am Mr. Salseo ok it's Mr. Sauce really ok Mr. Salseo can you say Mr. Salseo Mr. Salseo you are Mr. Salseo I want to know Gustav ay 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 is there any romance between any countries is there any fights what's going on behind the camera Gustav you have eyes that you know a lot of things no you are like look like veneno Esteban callada what's going on honestly it's the truth I swear to god I don't have gossip because everything is really nice up to now I have to say I don't know anything about romance I'm married so whatever they said it's not true but I have to say it's been very I know it's boring for someone who likes gossip but it's very a lot of camaraderie a lot of people that just talk and like with Mimiket for example we talk we give each other hugs it's very you know what I say camaraderie it's very friendly vibe with everyone but I don't know any gossip yet but you know what this week I think it starts with a real gossip because now the competition starts oh where's it? when will it start? this week it's going to start the real gossip because it starts the competition and what does the artist drink in the artist? if not people in Spain will not enter oh it's true I'm here I'm here I'm here sorry we have to translate I am speaking and I don't understand yo por lo que he entendido un poquito lo que dice que es que en la fiesta bueno oye buen rollito pero hay un poquito de venga venga tampoco ahora mismo pero que empieza la competición y va a empezar el salseo what does the countries drink in the parties? vodka wins the gin I think with us we like a brown rum brown? el ron de toda la vida ah el ron your perfect cocktail is this one ron yes exactly ron 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 it's good but for the voice and it's boring but I have to watch out so I'm not drinking alcohol this week no coffee because it's not good for the voice either coffee is not good for me for me it's absolutely good for me I was like oh my god no coffee and no sex they say as well for the voice no sex tampoco I think so that's what they say my husband is here so I'm good yeah but your husband your husband is your visual director yes he made all the visuals the video directed by my husband as well and you have fights like no darling no this no we don't I know it's boring but we're really a good team no it's not boring it's nice that you don't fight we're used to working together you know because he's my photographer he does all my videos does all my visuals so I'm used to working with him what's the name of your husband Jorun Jorun un aplauso for Jorun for the good work we love you vamos a pasar un video sí sí porque claro también se ha inaugurado el Euro Village que es un punto de encuentro para todos los Eurofans y ha estado nuestro Eurofan number one the best one que es nuestro Dani Dani Borrego vamos a verlo Euro Village ya estamos aquí por fin en la famosa Euro Village de Eurovisión 2023 nos hemos venido aquí porque hoy hay un concierto muy guay van a cantar los Calus Orquestra ay 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 lo que más me gusta a mí de una Euro Village es el puesto de merchandising prepárate para arruinarte ay por favor qué fantasía que venden el gorro de Calus Orquestra pues ala ya comprado que me llevo el imán cinco libras la verdad es que el espacio es bastante grande los ingleses se lo han currado ay quiero la sudadera de este chico where I can buy his booty otra decepción más aquí en Liverpool el micrófono de cristal ay que lo está montando can I touch Beatles que yo digo de los Beatles que yo de los Beatles ya no hay nadie que no all you need is love ay vale ah sorry all I need is love all I need is love love VOTS FOR SPAIN mira muchas ucranianas lo vas a robar este año Viva Ucrania ay mira que hay un puesto de TikTok el gorro me lo puedo llevar bueno nos vamos a poner en la cola como buenos civilizados hoy salgo de aquí con gorro do you like Blanca Paloma? I've never no ya 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 nos toca creo uy como estoy muy bien yo voy a hacer como que no me entero de que tengo el gorro yo no me has dado cuenta oh do you like Spanish song? ehm si 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 what is the Spanish song? do cerveza por favor oh oh hola pichoneta hola pichoneta Santi esto lo cortas luego vamos allá Blanca Paloma nada que nos han pillado ahí se va nuestro gorrito ya va a empezar con Luis Orquesa si si no ah ah oye pues el chico ha aprendido bastante inglesa que van a cantar Estefanía 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 vamos Estefanía preciosa bueno pues ya está vámonos nos vamos a hacer un descansito son los mejores madre mía no todos los periodistas son así como nuestro Dani vive en Eurovisión Dani y Fer viven en Eurovisión están ahí y nos traen unos reportajes maravillosos que son Dani es muy Eurofan son cine bueno oye tú no estás solo en escenario you know you stay on the stage you have three singers y vamos a decir que las vaya presentando si ok you need to say the names introduce them of course one and one and one one and one ok yeah we give them a moment yeah exactly so first up is Sandrine yay welcome hello my friend and now we have Monique yay that's the attitude coming inside last but not least Chantal yay bueno esto es una mesa de señoras me encanta todas aquí muy bien I love it I have to say something esto como los pueblos es muy importante lo que ellas hacen también junto con Gustav I have to say that it's very very important el papel que hacen how do you say el papel you know you you ok the role the role sorry it's very important your role in the stage yeah it's very important what do you feel very very important he would be nothing without exactly exactly no it's really nice that he pushes us in the front he always introduces us and he treats us as equals that's and not just background vocalists and we really appreciate that yeah because in the artist industry the ego sometimes is very tough and he has face of nice people yes he is he's genuinely a good guy oh and also I've known them for 20 years really friends for over 20 years and we sang together for over 20 years they made who I am today I'm here because of them so it would make no sense because of who because of you how old are you you're very young you guys are very young we have a very good doctor yes I have baby botox yo tengo el baby botox puesto como le ha venido el calling como sois oye yo no sé si esta información es cierta me parece que si you've been in Eurovision before yes like her yes no with her with her me I was with her three times this is her third time and it's my third time she was always with me son unas veteranas de Eurovision ¿eh? gracias gracias y and are you all day together here this week in Eurovision or when it becomes the free time someone goes shopping I go to the spa ¿están siempre juntos durante la semana o si hacen vida? we do a lot of things together he's really busy so it's really hard for him to do everything with us but we most of the time we try to do things together yes but also I like my me time as I was just about to say yes I like it sometimes I just want to be alone meditate pray read my books and then I'm energized again yes sometimes I need it yes one moment to relax yes I'm the opposite I like more so chantale is like me oye estamos en una mesa redonda you know this is like all women in Spain you know sitting reading you know papers magazines oh look at this a glass of sherry now oh yeah anise yes un anisito aquí el problema o sea la razón de que estamos aquí todos sentadicos es que hoy en Liverpool os lo hemos dicho al principio está lloviendo y si no nos creéis mira voy a ir a la puerta porque mira es que ya verás es que lo que está lloviendo por aquí hay el micro que se me ha caído por aquí no pasa nada mira es que mira no sé si vas a poder venir por aquí por un poquito es que mira we have girls we have I have the contact of the woman temperature from the BBC this is real ok yeah the weather forecast ok office so we're gonna call right now live to see when it's going to stop ok vamos allá a la señora del tiempo de la BBC para ver cuando para de llover aquí en Liverpool porque esto es inaguantable ayer llamamos a la de la catedral y este día we called it the cachetra you know people bang glan 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 for 14 minutes glan 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 we called it please when you stop when you stop and now the BBC weather ah Sandri sorry Sandri Monique hello this is the BBC World Focus how can I help you hello 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 I am calling from Spain from La Pichoneta hello stop one second you're making me nervous yes oh my god my name is Pichoneta yes ok can you let me speak one second esta señora no para I help you ok help me one second we want to know when it's going to stop the rain in Liverpool we want the sun today rainy ya ya lo vemos I can see que está lloviendo que sé que está lloviendo she sounds like a cat parece un gato atropellado hija no te entiendo nada please funny 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 la risa que me da aquí la lluvia en Liverpool parar la lluvia y ya necesitamos el sol one second don't get nervous don't get nervous we have I have I have que tengo al lado a Gustav I have by my side Gustav yes I'm here I'm here I'm here I'm here I'm Monique Santana Santrin I'm Jordi so one second mira que te voy a tirar el móvil que me estás poniendo nervioso what's your name thank you thank you que thank you que no va a colgar no don't cut me don't cut me no cuelgues thank you thank you for calling for the BBC no cuelgues bye 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 no one second hang up hang up oh my god no se ha colgado llámala otra vez so do we know something no did you understand something no 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 we never know we will never know esto es muy esto es muy loco ok we have a surprise surprise we have a surprise one moment surprise 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 moment surprise we have a surprise garlic no no we have a very important surprise ok ok and we are not going to tell you nothing we just want you to watch a video that we someone has wants to tell you something ok a message hay un mensaje para Gustav vamos a verlo a ver hi Gustav hello my Spanish fans hola que tal I am in Stockholm right now and I want to wish you all the best of the world Gustav for me you are an amazing artist you will do great on stage in Liverpool your act is amazing your voice your voice is amazing you look amazing you have a wonderful team by the way talking about Chantal Mo and Sandrine beautiful girls beautiful souls a great team shine bright own the stage and if they stress you out don't let them stress you out angry go on stage own it enjoy it and everything will work out fine and we will see each other in Liverpool I support you ciao love you it's Kate Ryan Kate Ryan Kate Ryan yes yes and she's like Mo and Chantal they tour with Kate Ryan as well as singers I love don't cry oh you got emotional no not really no my eyes it's just the makeup it's just the makeup makeup I got a little bit but yes I'm emotional that's lovely Kate Ryan que la cancion la de te kao a cote a cote de nos mes ideos des mots abimés je cherche une âme qui pourra m'aider je suis d'une génération désachantée 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 bravo 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 esto poco cubata me bebió con esta cancion de fondo claro we need the drink now boom 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 a lot of gin and tonics me listening this song on the clap yes but thank you Kate Ryan that's really really she's such a sweetheart she's a great woman inside and out we love her you know something that I really like una cosa que me encanta that everyone speaks lovely about you and that says a lot about you because everyone says that you're generous you have a lovely soul as she said and not everyone speaks about that about someone's soul congratulations for your way of gin thank you oye Kate Ryan que va a estar aquí en Liverpool va a actuar a una fiesta así que la vas a tener cerquita ah she's coming you can make a yes oh Kate I need to hear you live please Kate tickets free tickets Kate free tickets where is going to be Kate in a party Kate here we are this is a phrase we steal you yes of course of course oye attention that we have loved this theme of Kate Ryan but we need because of you of course can you sing a little can you be together absolutely attention you can feel feel free should we sit down should we sit like this yes here so and when the world one two and when the world got me going crazy I carry on cause I know I'm strong when the world got me going crazy I carry on and it's all because of you it's a present thank you very much well thank you thank you thank you but we have a last surprise for you I don't think it's a surprise but it's a challenge I think it's a little shit but I'm joking I'm joking it's a surprise but no así que les vamos a invitar a que vayamos a la escena we come with us with the stage we come all of us we go to the stage a la escena y todos por allá atención we take it we take it ¿qué dice la Irene? ok y aquí ¿qué hacemos? ¿cortamos o qué? ay que no cortamos que seguimos estamos del tirón everyone on stage we go on stage? ok ah así es un riguroso directo no riguroso directo chicos ok 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 ¿a nosotros también o no? ¿qué está diciendo? a ver que estamos todos aquí no 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 tú vente para aquí arriba tú vente para aquí arriba ok tengo que mi directora descojonada perdida totalmente we want to make oh your face your face yeah I'm just like what's happening but it's ok ok we need make the last part vamos a hacer el final del show yes with most of the famous Spanish songs in Eurovision ok it's azúcar moreno yes brown sugar ah bandido bandido but don't complain nothing only dance ok ok we have to make the dance all together eso mismo it's a dance I have it it's exactly bandido tu soho but you need to put hands like this yes ok tu soho and ok ok let's go music on ok ok but but stop the music stop the music ok like in Eurovision yes ok no 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 and walk walk on no 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 and after he'll come back another time ok very seriously I love once again I love them because they are thinking well the fuck did we came ok sube la música sube la música la luna me tuó y me llevo a capir veneno del amor es un feliz bebé llanté mi pecho ardíó y me abrazó la piel es tu podulet ¡Uy, uy, uy! ¡Vámonos! ¡Ahora, no! ¡Esto es cal! ¡Esto es cal! ¡Esto es cal! ¡No, let's go! ¡Let's go! ¡Mueve, mueve! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Toma! ¡Ley, ley, ley! ¡Ey, ey! ¡Woo! ¡Let's go! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Vamos, Maravilla! ¡Me puedo hacer más! ¡No puedo hacer más! ¡Mamilia, nos despedimos! ¡Muchas gracias por venir! ¡Mañana ya tenemos a Eslovenia! ¡Muchas gracias por venir! ¡Muchas gracias por ver el tiempo! ¡No! ¡¿Quién sabrá?! ¡Muchas gracias por ver el tiempo! and no good luck all the energy of the world because you're gonna do great importantísimo España que nos estás viendo 12 puntos para Bélgica Venga Jordi que ya estamos que recogemos el cinglado Amor la fiesta terminó que bonita canción Paloma San Basilio vamos a recoger esto Uy Dani que no se pierde ni una ya ha terminado siéntate que te va a la gente de casa ¿Dónde está el micrófono de Dani? a las 7 pero horas de aquí no hora española 5 llevas aquí una semana ¿Dónde has estado metido Dani? pues bueno un poco de salado ay que bonito por favor ya que no se está con Gustav no se ha dejado nada para llevarme esto ¿te has perdido? te has perdido a Gustav ¿eh? ¿qué tal? te ha venido con la moni con la chanta maravilla es una maravilla de programa oye y por cierto mil millones de gracias a todos los que nos habéis dejado comentarios a través de Youtube a través de las redes sociales con el hashtag de la pichoneta living for calling no hemos podido estar leyendo todo porque claro entre que estábamos traduciendo Carmen de Zaragoza ha estado ahí bum 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 beso para Carmen no para no para Carmen te queremos a todos y luego cuando tenemos el show os leemos comentamos os ponemos me gusta así que mil millones de gracias con el hashtag que hashtag era la pichoneta Gustav o la pichoneta o la pichoneta a ver a ver pichoneta X-Files yo solo voy a deciros que no todo el mundo se quedó a la fiesta porque los concursantes de la primera y final tenían que relajarse hombre la fiesta terminó la fiesta terminó ¿pero traes alguna piso bomba? algo traigo mira aquí tenemos bueno bueno Blanca Polonia ¿cómo se puso? se puso como la creca pero se está poniendo pibia ¿eh? se puso fina a gambas comió más que yo ¿qué pasó con una acreditación? uy 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 ¿qué pasó con una acreditación? ah pues que la perdió claro porque llegó a las tantas al hotel ¿quién? Blanca Polonia Blanca Polonia y bajando las escaleras digo uy esta cara me suena tu cara me suena o sea casualmente te la has encontrado tú la acreditación de Blanca Polonia la acreditación de Blanca Polonia entonces casi me la quedo no hombre claro o sea habido hurto imagínate yo imagínate yo pudiendo cantar la canción de Polonia porque claro con eso nadie puede decir que no soy Blanca Polonia o sea hubiese salido al escenario a cantar solo 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 pero solo solo I never let me down didi down 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 eso bomba mira a la Mónica de Liponia pasándoselo a bomba a ver mira que pedazo de baile se marcó por favor ostras una fiesta muy chula esto donde fue esto a ver el nombre exactamente no me lo sé vale no te acuerdas no te acuerdas va por ahí la noche te confunde ah la pulserita explícanos lo de la pulsera a ver esta pulserita nos la dieron en el hotel antes de salir que va con un número en este caso el 17 por si casual te pierdes por si te pierdes cuando te encuentras te enseñas tu pulserita y te llevan a tu hotel todos los taxis de Liverpool están avisados de y ya sale no es decir que la utilicé y la llevo solo por seguridad comimos bebimos y a la puta cama ya esta mañana madrugón porque he tenido clase de pilates eso no lo estáis diciendo ah queremos ver un vídeo queremos ver un vídeo de la clase de pilates hemos hecho clase de pilates y además hemos hecho una masterclass de la cronografía de A.R. vale pero antes de que nos enseñes esto espera freno un segundo porque así nos podremos subir al escenario y hacer la baile quiero los planes de Blanca Paloma de mañana ah pues mira mañana vamos a hacer una excursión muy pronto a las 8 de la mañana ay no a las 8 de la mañana a las 8 de España a las 8 de aquí porque estoy con un lío con lo de las horas pero bueno nos vamos a la excursión con los Beatles y luego ya con los Beatles con los Beatles con las figuritas de los Beatles creo que esa excursión me han dicho que va también ¿quién? Elton John y Melzi se han querido apuntar no sabemos si vendrán pero la situación es uno de los Beatles y no lo estamos viendo venir y bueno y nada y después ya descansar un ratito porque luego por la noche tenemos primera semifinal que la podéis ver mañana en la 2 de televisión española donde la semifinal de la muerte que la llaman sí porque están todos casi todos los favoritos están ahí a eso ayer de hecho estábamos con no sé si era con Gustavo o uno de los de la segunda semifinal con Bojan que viene mañana mañana viene Bojan mañana y decía qué suerte que nos haya tomado las películas puedo enseñar también porque luego hacemos una masterclass del EAEA mira mira Fernando está sonando está sonando oye nos lo enseñas claro venga yo quiero aprender pero te la sabes de verdad a mí más o menos o ahí va una dos y tres vamos maravilla podemos podemos actuar con ella el sábado no hijo no oye family nosotros nos tenemos que ir riendo mañana recordarte que es la segunda la primera semifinal y que vamos a estar ahí pegaditos pegaditos para que la podáis ver y enmarciarnos con nosotros y tenemos con muchos más invitados así que gracias por seguirnos arriba la pichoneta hasta luego la pichoneta es la narco la pichoneta la pichoneta es la pichoneta la pichoneta es la pichoneta la pichoneta es la pichoneta la pichoneta la pichoneta la pichoneta